muy buenos días amigos bienvenidos a dinamarca continuamos en el aeropuerto de castrick castrick se llama claro que sí y vamos a hacer otro vuelo con la compañía blue bear cargo que ya me están echando ahí la carga aunque todavía no lo he reservado pero vamos al día recordad que es bueno si me acuerdo dejo por aquí el enlace del vuelo anterior que nos trajo hasta aquí hasta castroup castroup en copenhague y nada ahora mismo tenemos disponible el 320 que fue el que dejamos nosotros con 4140 kilazos de combustible vamos a continuar y lo reservamos y que ha pasado pues nada ha pasado que se me ha pasado el tiempo venga pues nada le damos a reservar vuelo tenemos disponibles para barcelona para palma como ya vinimos de barcelona para palma eso es continuamos y vamos a cargar a seleccionar los paquetes vale para palma fijaros ahí mogollón seleccionamos todo lo que haya de palma y nos metería directamente el total ya tenemos el avión cargado hasta las trancas y ahora vamos a ver los datos del vuelo importante nos vamos abajo del todo y vemos que tenemos de paquetes 18 paquetes que pesan 27 toneladas perfecto ok y nos va a recomendar bueno si no for way ya sabéis que de 73 900 no es 73 800 en el en el modelo de tolis y el combustible estimado son 10 mil 357 comparado con el que me da comparado con el que me da sin brief pues mira una tonelada más bueno pues me mola me mola me mola me mola payload zero full weight 68 con 8 y este de zero full weight 63 73 900 vale voy a coger como siempre siempre da un poquito más de combustible cojo el peso de este pero el combustible de sin brief entonces antes de nada si os parece vamos a darle caña aquí esto hasta arriba 73 800 voy a quitar aquí un poquito y meto de aquí atrás eso es 73 780 aplicamos y hemos dicho que de sopa vamos a llevar en total 11 mil 800 un día viendo la cantidad combustible que se puede echar tengo que probar a hacer un día un long range a ver 11 mil 800 clic refuel de fiole vale esto está pues nada empezamos a cargar nos vamos al avión voy a poner el track el track para que la cámara eso es nos funcione venga vamos al lío ponemos batería 1 batería 2 vemos que tenemos carga eso es esto ha bajado los fps ha bajado un huevo y el caso es que está por encima de 30 pero no lo noto yo no lo noto todo lo fluido que debería antes de ayer salió la actualización bueno antes de ayer cuando queréis ver este vídeo vete tú a saber sale una actuación una actualización de nvidia y ahora ha salido otra y lo mismo es que han encontrado algo que penalice en rendimiento porque cuando llegamos aquí en el otro vuelo joder y de fps se iba perfecto no lo siente no sé vale pues esto está esto está esto está ok venimos para acá a ver que tengamos todo bajado todo bajado todo bajado ok ya lo tengo todo bajado en el warthog y vamos con alineamos uno por aquí otro por aquí otro por aquí otro por aquí y empezamos a grabar la caja negra vale perfecto venimos para abajo y nos venimos a los motores tenemos aceite suficiente las correcto presurización bueno vamos con el sistema eléctrico lo exportamos batería a ver que no se caiga nada perfecto la hidráulica encendemos la la eléctrica que se presuricen los frenos la ptu hace su curro vale perfecto vale perfecto que chula daré la sombra que hace ahí me voy a tirar una foto hombre y veo que esa puerta está eso es ábreme la puerta vale pues esto en principio lo tendríamos vamos a echar un vistacito que nos dice la meteo que tenemos aquí eh vamos a ver 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 tenemos dos tres cero cinco nudos seis mil pies un overcast a dos mil novecientos siete seis temperatura siete punto rocío seis mil diecisiete un overcast bueno yo no veo aquí el overcast si vosotros veis el overcast dice que está cloudy pero yo no veo yo no veo vamos a que cargue otra vez refresh weather bueno tenemos aquí una nube aquí justo encima pero vamos que tampoco bueno no voy a enrollar con estas tontadas seguimos entonces tenemos mil diecisiete de qnh mil diecisiete pues esto está esto está esto está vamos a ver el oxígeno oxígeno correcto empezamos a meter bueno voy a sacar esto voy a tardar menos vamos a meter la ruta cagando leches y estamos en el kch y nos vamos a ir a la palma de mallorca y tengo exportado el plan de vuelo así es que lo voy a buscar está por aquí kch hasta palma alineamos inerciales y nuestro alternativo vamos a poner roma roma no roma no a ver qué alternativo me da sin brief barcelona vale si tiene más tiene más sentido el vuelo este es el bluebird 9257 9257 el crucero que vamos a llevar es 350 y tenemos un cost index que nos da sin brief de 10 ahorro máximo de combustible ahorro máximo de combustible vale nos ponemos aquí nos traemos la tablet para acá y empezamos a escribir zero full weight que tenemos el zero full weight es 73.8 barra 28.2 de centro de gravedad y el block que tenemos combustible total 11.8 ahora esto empezará a cargar vale empezará el solito los minutos va subiendo según vaya haciendo la ruta la está calculando y demás vale eso por un lado performance performance no vamos al plan de vuelo vamos a poner la salida para que nos calcule bien todos los los pesos combustibles y demás y la vemos por aquí la salida que vamos a hacer es una salida de renav convencional salimos desde la pista 22 derecha directos a rubat que es ese puntito que está aquí además si os fijáis que tiene el circulito es porque hay que sobrevolarlo sí o sí nos venimos hasta tobis y lango que es corresponder a lango 1 charly en caso de que tuviésemos un problema en despegue vamos a poner un punto imaginario en el radial en el radial caso no por aquí no sé en el radial 220 por ejemplo vale para seguir rumbo de pista en la milla 20 y luego volveríamos si tuviésemos que aterrizar volveríamos directamente a castro que es el bor este de aquí y haríamos la aproximación y el s de la 22 izquierda salimos de la 22 derecha y llegaríamos a la 22 izquierda en caso de que tuviésemos algún problema salimos desde la 22 derecha lango 1 charly que la tenemos aquí vale insertamos insertamos le damos a in it y seguro que estará haciendo bueno ya los ha hecho vale 23 minutos de extra con una reserva final de 1.4 el alternativo también llamamos 1,2 torrenadas perfecto perfecto vale pues ahora ya sí que lo tenemos vámonos a las performance y calculamos las velocidades como llevamos mucho peso vamos a despegar siempre con flaps 2 y nos dice que es 150 150 150 y 153 vale transition altitude imagino que será esta esto que suena que es yo creo que es el whatsapp lo quito y ya está vale seguimos estamos con flaps 2 y aquí nos dice vamos a despegar con flaps 2 down 0.3 y el flex takeoff temp 38 grados listo vale pues ahora vamos a hacer lo de vale ya tenemos el primary vale gps primary lost ah que quedan tres minutitos todavía vale pues venga vamos a lo que voy a hacer aquí que pasa que no arrastra así lo que vamos a hacer es ahora es meter la llegada a esta que os he dicho nos vamos al plan de vuelo secundario copiamos el principal y borramos todo esto como pues vamos a crear ese punto imaginario desde cas creamos un fijo cas radial 220 millas 20 y lo ponemos aquí el siguiente punto nos lo crea aquí de aquí el siguiente destino que le vamos a decir es que volvemos al aeropuerto ECA CH vale y nos manda para atrás y de aquí le vamos a meter directamente la rival de la ILS 22 izquierda sin estar sin ninguna estar y como transición cogemos castroop insertamos borramos esta discontinuidad y ya tenemos el plan de vuelo secundario perfectamente creado listo volvemos otra vez a la salida la salida restricciones de altura ninguna pues nos vamos para arriba venga 3 50 esto está esto está un minutito para alinear un minutito para alinear perfecto perfecto pues momento ya de que encendamos el apu aquí no he puesto luces luces vamos a poner los cinturones aquí en este de carga no nos vale pero bueno combustible vamos a quitar ya la bomba hidráulica eléctrica eléctrica vamos a ver lo noto rarísimo el avión pero súper raro vale mientras va cargando apu voy a cerrar puertas close todo lo que esté abierto close y close ok ground handling drive away all y con las mismas como ya tenemos esto como ya tenemos el avión alineado empezamos el retroceso i think i want to go to this position please aquí perfecto joder yo creo que hacía un huevo que no utilizaba el el better pushback vale esto está esto está esto está esto está esto está esto está pues mira vamos a poner ya la beacon correcto external power fuera y preparados que nos vamos vamos a ir haciendo checklist todo esto está lo dejamos ahí de momento el taxi no lo voy a poner bueno no hay un broken bueno no hay un broken pero si es cierto que la visibilidad es un poco así como mierdera si os fijáis vale el taxi desde donde estamos venimos para acá y es tan sencillo como rodamos por aquí 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 vale 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 así es que nada vamos al lío parking break release y empezamos con la puesta en marcha en cuanto nos vamos empiezo con la puesta en marcha al lío vale vale perfecto perfecto Vamos con el 1. Esto de mapear los dos botones, para que vaya subiendo esto, esto es un lujazo brutal. Parking break set. Ahora iba a decir, oye, que pasa, que no arranca. 25 es abrir la válvula de combustible más o menos. Perfecto. Ponemos flaps 2, autobrake al máximo. Esto lo cerramos. Mira, ahora ya va perfecto de aquí de FPS. Debe ser algo que hay por allí. Debe ser... Ah, bueno. Todo el cojón ese que hay por las luces seguramente. Gracias. Ve que es bonito el 321. El 320 es un avión que bueno, está bien, pero el 321 me encanta. Creo que lo único que hace es alargar un poquito el fuselaje, pero oye, tiene su puntazo. Vale, pues esto lo tenemos. Vamos a hacer las checklists. Estas están. After Start. Engine and Winner. Por cierto, vamos a quitar el X Starter. Engine and Win anti-ice. APU Blitz. Fuera. APU Master fuera. RapidStream. 0.3 era. 0.3. Por cierto, vamos a hacer ya que estamos. Full Up. Full Down. Neutral. Full Left. Full Right. Neutral. Radar Right. And Radar Left. Neutral. Perfecto. Engine Mode Selector. Spoilers. Flaps. Radar Trim. Flight Control. Second Door Page. Can Start with Hand Signal. Taxi. Taxi Clearance. Parking Brake. Auto Brake. Takeoff Config. Taxi Light. On. Quitamos. Luces. O sea, quitamos frenos, perdón. Ponemos luces. Y vamos a hacer. Eso es. La prueba de taxi, de frenos. Y esto funciona. Pues nada, señores. Nos vemos en el punto de espera. Hasta ahora. Bueno, pues estamos llegando. Ya prácticamente. Vamos a ver que tenemos. Fijaros si. Joder. Los FPS. Como han subido. Madre mía. 76. Brutal. Yo os digo yo que por el tema de las nubes. Digo de las luces que había por ahí atrás. A lo mejor. O toda la carga de escenarios. Eh. Respecto de las checklists. Before takeoff. Tenemos que ver el TICAS. Aquí no tenemos a nadie. Ya estamos autorizados. Bueno. Vamos a esperar entrar en pista. Eh. Tendríamos que poner TICAS. En Gmode. Selectors. Require. Nada. No tenemos. Humedad. Aparente. Aunque tenemos. Os avisar de que. Vamos a despegar. Takeoff. Config. Tenemos una temperatura de 7 grados. Así es que. Vamos a poner los antihielos. Por lo que pueda pasar. Y efectivamente. Si que voy a salir con el. Initial and start. Y. Vamos a apagar. Los. Packs. Ponemos las luces que nos quedan. Eso es. Y lo tenemos. Nos vamos. Claro que si. Nos vamos a pirar. Pero ya. Vale. Centramos la cámara. Venido para abajo. Damos un poquito de chicha. El cronómetro. Lo tengo puesto. Vale. Manflex. Esa es and runway. 100. Aligeramos la. Presión de la rueda del morro. Centrando el joystick. V1. Rotate. Vamonos al aire. Esto es cuando se. Eso. Excelent landing. Y ahora. Eso pone. Porque yo creo que se. Se estira el hidráulico del tren. Y toca otra vez la pista. La rueda. O cree que toca la pista. Vale. Perfecto. Ahí estamos. Clavados. Vamos. Manflex. Seguimos. El ascenso. Seguimos. Controlando el flight director. Y haciendo lo que nos diga. Que el flight director. Vuela. Estupendamente bien. Nos va a dar el paso. Ahora mismo. Y nos tendremos que ir. Para la derecha. Y en 0. Nos va a salir. The climb. Veis. Lever climb. Ponemos en climb. Bajamos el morrillo. Para que el avión. Empiece a acelerar. En condiciones. Y empezamos a. Reducir. Los flaps. De hecho. Le voy a dejar. Que lo haga el avión. Que vaya volando él. Y así me centro. Solo en los flaps. Vale. Acabamos de pasar. De cubat. Cubat se llama. Me parece que sí. Ahora sí. Se irá. Para la derecha. Primera rayita. Que veis ahí. Significa que ahí. Podemos reducir. Otro punto de flap. Luego cuando reduzcamos. A flap 1. Veréis que la rayita. Sube más para arriba. Vamos a quitar luces. Que no nos sirven ya. Empezamos. Ponemos ya los packs. Y quitamos también. El starter. Los antilleros. De momento. Los voy a dejar. Vale. Que tenemos en las nubes. Que no parece que nos vayamos a meter. Pues los dejo. Flaps 1. Ignition. ¿Por qué se ha quedado ahí? No sé. Vale. Segunda. posición de líneas. Lo veis ahí. Lo veis ahí. Flaps arriba. Vale. Voy a poner el ignition. Que sí. Que nos vamos a meter en. Tiene toda la pinta. Que sí. Que al final entramos en nubes. Los antihielos. Los antihielos. Los dejamos puestos. Igualmente. Y mientras tanto. A ver si puedo quitar. Esto del aire ese. Me sobra. De todas formas. Tiene sus propios sonidos. Dos. Eso es. Oer como se nota. Como está amadreciendo. Fijaros que rojizas. Están las nubes. que rojizas estándar eyes not detect pues venga, te voy a hacer caso eyes not detect un momento, puede ser que cuando pongan los antihielos, si se pone el ignition automáticamente, es decir que no había falta poner el el motor en ignition porque al poner los antihielos de los motores lo pone el solo que curioso wing anti eyes, esto consume energía para aburrir así que no lo vamos a poner y aparte de que ya no es necesario, ya estamos por encima las nubes pues nada, esto está, vamos a ver 10.000 pies, que estamos casi casi llegando 80, o sea, 0 lights off sitwell signs are required pressurization check la pressurization vale, está subiendo la elevación de cabina perfecto voy a ponerle el combustible que me gusta más que nos queda por hacer por aquí pues nada ya es volar pues fijaros estamos por aquí más o menos acabamos de salir estamos en el mar vamos directos a Tobis nos queda todo un trozo del norte de Alemania nos tenemos que ir a Holanda pasaremos por Holanda atravesaremos todo Francia París y de ahí directos al sur hasta llegar a Palma de Mallorca en caso de que tengamos que frustrar por lo que sea pues a Barcelona le marcaríamos aquí no me digas ah, que susto the client is already running sí, pero ¿dónde está el cliente? bueno, está por ahí está por ahí detrás el cliente de Fesar Lines le diríamos divert y listo, calisto ahora ya sí que hemos pasado de 10.000 pies nos vemos cuando estemos a punto de iniciar el descenso y que para vosotros va a ser un segundo y para mí un ratito más hasta ahora bueno, pues fijaros qué fantástico frente acabamos de dejar espectacular chulísimo ah, fijaros hay un pequeño aeródromo chiquitajo tiene pinta bueno, vamos al lío fijaros estamos ya bueno, vamos a llegar al Pirineo dentro de nada por vientos ahora mismo tenemos viento calmo en Palma con lo cual vamos a aterrizar por la 2.4 izquierda que es la suya de siempre y bueno, pues vamos a hacer llega la ruta nos deja en Lores vamos a hacer la Lores 1 Kilo que nos lleva hasta Poyensa y en Poyensa hacemos la aproximación aproximación normal la ILS Zulu de la 2.4 izquierda así es que nos venimos para acá Lores 1 Kilo hemos dicho bueno Palma Rival ILS 2.4 izquierda Zulu Lores 1 Kilo perdón Lores 1 Kilo con transición en Poyensa Poyensa insertamos e insertamos Poyensa vale Poyensa tenemos la MHA son 5.000 5.000 vamos a estar a flight level 8.0 vamos a ver que no nos quedemos altos en Obumu Obumu Babum Obumu tenemos que estar a 2.500 pies 2.500 pies Obumu y clavado 2.500 pies perfecto pues si os parece vamos a ir metiendo ya los datos aquí el QNH que tenemos ahora mismo aunque luego si eso cuando esté llegando lo revisaré a ver voy a poner datos en Palma ahora mismo tenemos QNH de 1019 una temperatura de 14 gradetes que maravilla 0.000 0.000 viento calma total 7.000 de transición velocidad de aproximación vale vamos a ver la DH DH Alfa Bravo Charlie 239 como es una ILS convencional vamos a ponerlo en MDA vale y esto lo tendríamos progres estimado requerido una precisión de una milla perdón y tenemos la estimada de 0.05 la precisión es alta vale pues esto está sencillito no voy a poner todavía los cinturones ni nada porque todavía queda un poquitín fijaros ahí ya estamos llegando a la costa el Pirineo está por ahí pasa que no lo vamos a ver porque vamos a atajar desde Barcelona ya nos vamos a ir para abajo o sea que no creo que no creo que se vaya a ver pero bueno nos vemos en nada os dejo la aproximación acelerada como siempre y nos vemos en la aproximación tchau 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 bueno pues estamos llegando vamos a activar approach eso es que ya nos enganche directamente el ILS y esto yo no sé esto de optimización no es normal 70 FPS yo no sé qué coño lo han hecho al alto list pero va va espectacular de rendimiento espectacular vale tenemos cinturones vamos a echar un listacito a las checklists de aproximación sliding tables stereo light seatbelt sign landing system push presurization check y canistar nos quedaría taxi light ponerla en takeoff misaproach altitude arm set spoilers arm landing memo no blue vale pues lo memorizamos tenemos que subir a climbing to 3000 pies ok vamos a esperar voy a bajarme a 2500 vale y ya cuando enganchemos perfectamente la senda que la tiene ahí el avión ya le pongo los 3000 porque es que si le pongo 3000 se me va a quedar probablemente entonces vamos a vamos a bajar hasta nuestra altura de ILS y luego y luego lo vemos ok ok metemos el primer puntito de flap bajamos tren que bonito está para la portada yo creo vale ya veis que ahora ya sí que me ha enganchado el glide slope la senda nos ponemos aquí 3000 eso es y seguimos manteniendo ya estamos bueno ya podemos bajar al segundo punto de flap estamos muy cerquita segundo puntito de flap y ya que el avión nos haga la reducción de potencia y nos ponga la velocidad para poner los flaps en 3 de hecho voy a poner el avión ya en configuración de aterrizaje bueno ya lo ha puesto él flaps 3 y cuando pasamos de esta rayita whole flap avisamos a la gente de que aterrizamos landing memo no blue 3000 pies listo mirad como rota el viento mirad 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 lo pasa que bueno como es viento calma tampoco se va a notar demasiado y desde aquí pasamos pip pip pasamos a manual vale levanto un poquito el morro ok vamos a seguir levantando un morro tenemos que mantener unos 700 pies por minuto de descenso un poquito más eso es por ahí para ir marcándonos un ilse bueno vale vale ya estamos llegando perfecto bajo un poquito más el morro un pelín nada más simplemente para mantenernos ahí un poquito en la senda unos entre 7 y 800 pies por minuto eso es y ahí más o menos lo bordamos un poquito más que no llegue a 900 500 perfecto perfecto esto está llegamos a las mínimas pero vamos que tenemos la pista aquí venga ahí está vale vale me estoy yendo hasta el final del todo vale no le he puesto autobreak porque me quiero ir hasta el final que es la zona de carga perfecto y ya nos quedamos por ahí vale vamos a ir quitando transponder quitamos esto subimos vamos a poner el APU quitamos exactamente vale ponemos APU y nos vamos a ir por esta de aquí y vamos a dejar el avión ahí al fondo eso es quitamos radar de terreno el meteorológico no lo he puesto porque hoy no nos hacía falta y así no le quitamos no le quemamos las pestañas a nadie vale ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? pues me veo al final me voy a tener que ir por aquí voy a tener que ir por aquí y me quedo por aquí uno de estos admin system fly director tor cositas que puede ir quitando por acá por acá por acá yo creo que nada el APU lo tengo APU Blitz pues sí que chulada de vuelo que chulada de vuelo y me parece que ya voy a terminar esta fase de vuelos con tolís de momento durante un tiempo yo creo porque joder los últimos que me encanta pero los echo con este y a ver si le doy un poquito más de caña al Cibo y al 757 que para la carga también están muy chulos a ver quieto venga torete échate un poquito para allá échate un poquitín para allá eso es Brussels nos vamos aquí un poquito que no le demos al poste pues hecho parking brake puesto entonces vamos a quitar motor 2 motor 1 listo bombas 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 fuera y y y y y y nos vamos a quedar por aquí listo aparcados ahí de lujo vamos a ir quitando que me ha parecido ver que tenemos luces por ahí puestas eso es nav logo la vi con la vi con que la tengo mapeada arriba la quito runway turnoff lights eeeh 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 quitamos también los inerciales y listo ahora sí que lo vamos a dejar por aquí el avión y nada como siempre espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente un saludito chao chao y y y y y y y y